La verdad es que es un coche que ha cambiado por fuera y por dentro, pero no ya solamente el interior de los ocupantes, sino el chasis, el esqueleto del coche, que es nada más y nada menos que la nueva plataforma de la alianza CMFB, que ya equipa modelos como el nuevo Clio o el nuevo Captur. En esos precios que están por debajo de 10.000 euros, pues gracias a esta nueva plataforma nos encontramos que todos los coches llevan una dirección asistida variable de ultimísima generación, que mejoras el esfuerzo que tienes que hacer en el volante más de un 35%. También tienes, por ejemplo, elementos de seguridad como la frenada asistida de emergencia, que te permite alertarte e incluso frenar por ti si te encuentras un obstáculo parado o en movimiento en un momento dado. También lleva seis airbags, lleva la ayuda al arranque en pendiente, es decir, muchísimos equipamientos. Y además, en opción, te encuentras prestaciones que hasta ahora estaban, digamos, dedicadas a elementos más alto de gama dentro de las gamas de Renault, como puede ser, por ejemplo, la tarjeta manos libres, que ahora también está opcional o la posibilidad de tener un techo abierto eléctrico, etc. Es decir, que el coche ha dado un gran salto hacia adelante, pero siempre respetando esos precios imbatibles y ese mucho músculo y poca grasa que caracteriza los coches de Dacia y como por, desde luego, el Sandero. El coche ha ganado mucho en empaque. Es un coche que ahora mismo es como más ancho, más bajo, con la nueva firma luminosa, con los LEDs. También ha bajado un poquito el techo y ha ganado mucho en el coeficiente de penetración aerodinámica, que eso mejora no solamente el aspecto del coche, sino las emisiones de CO2 o el consumo del coche. Entonces, yo creo que estéticamente ha ganado mucho. Y también la diferenciación interna que tiene entre la versión berlina y la versión Stepway, que tienen clientes muy diferentes, también se ha ahondado en esas diferencias y se le ha dotado al Stepway de un capó abombado, con nervios, diferente, con mucha personalidad, que hace que realmente puedas hablar de casi dos coches dentro del mismo. La verdad es que cuando lanzamos Dacia hace 15 años, había 55 marcas en el mercado y parecía imposible que 15 años después podamos hablar a nivel internacional de 7 millones de coches vendidos y a nivel nacional, que en el mercado de clientes particulares, el que se compra una persona normal en una concesión fuera de las grandes flotas, pues el Sandero haya sido, y es, durante 8 años consecutivos, el vehículo más vendido en España en ese mercado, año tras año, independientemente de crisis, no crisis, pandemias o no pandemias, el Sandero siempre ha estado ahí como líder, hasta tal punto que este año, hasta en el mercado global, es el segundo del mercado, a muy poca distancia del líder, con lo cual tenemos esa gran satisfacción de que Dacia ha entrado muy rápido, la gente ha comprendido muy bien este concepto que llamamos la compra inteligente, que son coches robustos, fiables, de calidad, habitables y que además tienen unos precios imbatibles y yo creo que se está imponiendo en todo tipo de circunstancias, como estamos viendo.